Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor, el programa que transmite esperanza y un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor, con temas de actualidad y de gran utilidad para su diario vivir, cursos de cocina, seminarios de salud, entrevistas, consejería matrimonial, educación de los hijos, alcohol, drogas y mucho más. Véalo todas las semanas a esta misma hora y por este mismo canal. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Quisiera animarles para que nosotros podamos tomar tiempo para orar, hermanos, como lo hacía Jesús y como la palabra de Dios nos lo dice. Es un gran privilegio. Hemos estado repitiendo esa cita que dice que forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si nosotros no se lo pidiésemos así. Hermanos, si nosotros no balamos como la ovejita, el pastor no nos va a oír. Tenemos que pedir que él intervenga en nuestra vida. Dios nos ha dado un libre albedrío y es necesario que nosotros, al expresarle a Dios esa necesidad, a veces no solamente tiene que ser con labios, a veces con el pensamiento es suficiente también, porque a veces uno va caminando y con los pensamientos podemos elevar nuestra comunicación al trono de Dios. Dios se digna a escucharnos, hermanos, cuando nosotros clamamos a él y estamos viviendo en una época donde es necesario clamar a Dios en oración. Yo agradezco a Dios, hermanos, que me dio una madre y un padre que me enseñaron a buscar a Dios en oración. Desde niño ya, tierna edad nos enseñaban a orar, a pedirle a Dios y a ejercer fe en él. Y ustedes saben que cuando es uno un niño, uno cree lo que a uno le enseña. Yo me recuerdo, hermanos, que me tocó irme a estudiar a Guaymasonora el segundo año de secundaria, porque mi papá había sido pastor ahí en Guaymasonora, pero luego lo cambiaron a Nogales, las oficinas de la misión del Pacífico en esos años. Y entonces, pues, nosotros dejamos la ciudad de Guaymas. Un hermano mío se había ido a estudiar a Teso Paco con otra hermana y como familia ya nos estábamos dispersando. Y el caso es de que yo había estudiado dos años en Guaymasonora de secundaria. Y ahora mi padre, al ser cambiado, pues, me tenía que ir con ellos a Nogales. Yo recuerdo el mes de septiembre de ese año que comenzaban las clases. Me fui a registrar a la escuela de Nogales, Sonora. Y el primer día de clases, pues, yo vi toda la gente ahí nueva, los maestros, los alumnos. No había ningún amigo de mis compañeros con quien yo había estudiado. Conocí en la escuela que había dejado en Guaymas. Y era un jovencito, tal vez tendría unos 15, 15 años. Y me sentí bien triste, con unas ganas de llorar. Me sentía solo, extrañando mi escuela. Cuando regresé a casa, le dije a mi papá que yo quería hablar con él. Y me permitió hablar. Salimos al balcón. En mi mente tengo grabada esa escena cuando salimos al balcón. Y yo le hablé con mucha sinceridad a papá. Le dije, yo me siento muy triste. Yo extraño a mis amigos en la escuela en Guaymas. Yo quisiera que tú me dejaras volver a Guaymas a estudiar. Usted imagínese a un joven de 15 años diciéndole a su papá que lo deje ir a estudiar a otra ciudad solo. Porque no era asunto de universidad, era asunto de secundaria. Yo creo que la forma que le hablé a mi papá, yo me quiero imaginar, hermano, que fue con mucha sinceridad. Porque él me dijo, hijo, pero ¿en dónde vas a vivir? Y ahí en Guaymas había una hermana cuyos hijos eran amigos míos, llamaban a Chayo, que descansa en el Señor. Y yo recuerdo que ella me había dicho, bueno, hijo, Dios te bendiga. Ya sabes, aquí tienes tu casa. Si tú quieres venir para acá algún día. Y me ofreció su casa. Yo ahora soy adulto y yo quiero imaginarme que ella me lo ofreció por, ¿cómo se dice? ¿Eh? Con cortesía, exactamente. Pero yo era un niño y yo lo tomé literalmente. Por eso a los niños hay que tener cuidado cuando uno les ofrece algo, hermano. Porque uno cree lo que le dicen. Y yo lo creí. La hermana me ofreció, esta es tu casa, hijo, y nosotros te quedamos como un hijo, y si quieres venir para acá, etc. Y yo le dije, bueno, papá, pues la hermana Chayo me ofreció su casa, le dije. Y yo lo creí, así, le di con convicción. Si tú quieres, yo hablo con ella. Y él me dijo, bueno, mira, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a confiar en ti, yo he confiado en mis hijos, tú vas a estar allá solo. Yo voy a confiar en que tú te vas a portar bien como si estuvieras cerca de nosotros. Y yo le di mi palabra, hermano. Y él me permitió, hice los arreglos y efectivamente, volví para Guaymas, pero... Dios nos arregló las cosas mejor de lo que uno se imagina, él siempre tiene salida. Para comenzar, el nuevo pastor que vino no quiso vivir en la misma casa, que era la casa pastoral, pegada al lado del templo. Así que esa casa quedó desocupada, él prefirió otro lugar, quizás que tendría más recámara, no sé los detalles, pero el caso es que prefirió buscar otra casa. Y esa casa pastoral que estaba pegada al templo quedó vacía. Los hermanos que me conocían a mí, como hijos del anterior pastor, de ahí de la iglesia, de la junta, dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la casa? Y a alguien se le ocurrió por ahí, porque yo ni siquiera les pedí que me dejara vivir en la casa. Ellos dijeron, bueno, pues, que viva ahí, este... Mi nombre es Juan Jorge, tengo el nombre de Jorge, mi papá, y allá me conocían como Junior. Pues Junior ahí, que viva en la casa, y sirve que nos la cuida, porque esa casa va a estar vacía. Y me dejaron vivir ahí, hermanos, gratis, en esa casa, hermanos, los buenos hermanos de Guaymas, Sonora. Así que yo ahí me metí en esa casa, donde había estado viviendo con mis padres, pero solo. Y las primeras noches, pues, yo me empecé a sentir triste, porque estaba solito, un jovencito de 15 años. Comenzé a ir a la escuela, y en los primeros días de la escuela, la escuela anunció a través de la secretaria de esa escuela, un sorteo de un radiecito, que yo recuerdo, marca Itachi. Ustedes recuerdan los que somos un poquito en años, los famosos, los primeros radios de la marca Itachi, con transistores, no eran de electricidad, y que empezaban a salir, que venían en una fundita de cuero, de leather, y colgándole así, y esa era la novedad. Y entonces ahí nos pusieron a los estudiantes el rayo Itachi que iba a ser sorteado, ahí en la escuela. Y entonces costaba un peso comprar el boleto para entrar al sorteo. Se fijaba una fecha, y entonces se estaba promoviendo para que los que quisieran, pues, entraron al sorteo, y yo miré eso, y sinceramente les digo, en mi mente infantil del niño de 15 años, yo dije, yo le voy a orar a Dios, y yo tengo fe que Dios me lo puede dar a mí. Y hermanos, yo me iba a mi apartamento, y le empecé a orar a Dios, y le dije, Señor, yo me siento triste, me siento solo. Y yo sé que Tú me puedes hacer que yo me gane ese radio. Y si Tú me lo das, yo te prometo que voy a usarlo escuchando buena música, solamente para no sentirme solo. Y fui muy sincero, hermanos. Yo miro para atrás esos momentos, y lo recuerdo con mucha sinceridad, un niñito, un jovencito de 15 años, orándole al Dios cuyos padres le habían enseñado a orar. Por eso, padres y madres, yo les animo a enseñarle a sus hijos a orar, a los abuelitos, a los nietos. No crean que estamos perdiendo el tiempo, hermanos. No sabemos lo que estamos sembrando, y en un momento dado uno va a clamar a Dios, como la ovejita cuando clama, su pastor, que es Jesús, lo va a escuchar. Entonces, cuando yo regresé a la escuela, después de haber orado a Dios, tenía un amigo que se llama Pedro Treviño, que ahora ya es un ingeniero, vive en Guaymas, que no es adventista, era huérfano de padre, pero su madre trabajaba en la joyería de su tío, la joyería Alvarado, de ahí de Guaymas. El tío más o menos económicamente era pudiente. Y él estaba mejor que yo económicamente. Entonces, yo le dije, nos llamábamos compadres como amigos, así de niños, pero uno decía compadre, tú eres mi compadre, eres tu compadre. Y me acuerdo que le dije, compadre, él sabía que yo era miembro de la iglesia adventista del séptimo día, que mi padre era un pastor, porque ahí en la escuela se supo eso, porque yo no iba a clases en sábado, especialmente en la tarde, cuando el sol se ponía temprano. Yo le dije, compadre, ¿sabe? Yo tengo fe que a mí Dios me puede ayudar para que yo me gane ese radio, porque yo le estoy pidiendo a Dios en oración. Pero yo no tengo dinero, le dije yo. Y él estaba como medio incrédulo. Y cuando yo lo vi como medio incrédulo, le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le dije, yo tengo fe que Dios me lo pueda dar, porque yo le voy a pedir en oración. Entonces le dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a comprar dos boletos, como usted tiene plata, usted pague los dos boletos, y si yo no me lo gano, yo a usted le voy a pagar los dos dólares que usted va a invertir ahora. Pero si yo me lo gano, yo no le tengo que pagar nada a usted. ¿Qué le parece? Ah, está bien, se acorde dos pesos, entonces la encargada le dijo, bueno, vamos a escoger nuestro número, y él escogió su número, y ahora a mí me tocaba escoger el mío, yo miré el montón de números que hay, y le dije, bueno, deme el 77. Como adventista el séptimo día, a mí siempre me ha gustado el 7. Dije, el 7 es 7, el número de Dios, dije, pero el 7, el séptimo día de la semana. Y entonces, hermanos, comenzaron a transcurrir los días y la semana, y yo cada vez que veía ahí por la ventana ese radicito, yo decía, ese radicito va a ser para mí, y yo oraba cada día a Dios, y les decía, Señor, y en una ocasión recuerdo que yo conversé con la secretaria que estaba encargada del sorteo, y con la fe de un niño de 15 años, yo le dije, yo tengo fe que Dios me lo va a dar a mí, yo me lo voy a ganar, ese radicito va a ser para mí. Y ella me miró con ojos como de incredulidad, mi amigo también, pero a mí eso como que me alentaba a orarle con más fe a Dios. Finalmente llegó el día del sorteo, y nos reunieron a todos los estudiantes ahí de las escuelas secundarias de todos los grados, en un salón grande, y en una mesa pusieron un botellón de esos grandes de mayonesa que se usan allá en México, esos grandotes, de restaurante, limpiecito, vacío, y ahí colocaban un montón de papeles. Y entonces ella dijo, aquí vamos a revolver esto, y vamos a sacar 10 números, los 10 números que sacamos primero, esos no son ganadores. Después de los 10 números, ahí viene el número ganador. Así que le pidió a un estudiante que me tiera la mano, sacaba un número, se lo entregaba a la secretaria, ya lo abría, y lo leía, 48 por decirlo, eliminado quedaba. Y así un número 2, número 7, 8, 9, y 10 números quedaron. Entonces ella dijo, ahora sí viene el número ganador. Y entonces revolvió el botellón todos los números que estaban ahí, un buen rato le dio vueltas, y entonces le dijo ahora el joven, mete la mano para que lo saques. Y hermanos, nosotros, esto lo vemos así como tan fácil, pero yo cuando miro hacia atrás, yo siento que yo comprometí a mi Dios, hermanos. Yo comprometí a Dios. Lo comprometí en la fe, que a mí se me había enseñado, en lo que creí, en esa escuela que no era dentista, porque era una escuela de gobierno. Y entonces ocurrió lo siguiente, cuando el joven metió la mano, sacó el papel, y se lo dio a la secretaria, la secretaria, hermanos, pegó un grito, como de terror, literalmente se lo digo, hermano, de terror. No así en forma de chiste, no, no, no. Era un grito de terror, como asustada, y repitió el número mío, que era el 77. Porque yo a ella, varias veces le había dicho, que yo tenía fe, que me lo iba a ganar, porque yo le estaba pidiendo a Dios, que me lo diera. Y yo recuerdo, que cuando ella dijo el número, y pegó un grito, yo sentí una presencia especial, en todo ese salón, hermano. Que no la puedo explicar, más que la sensación que yo tuve, era una sensación, que lo único que puedo decir, yo sentí la presencia de Dios, en ese lugar. Yo no me considero, hermano, si se los digo, de todo corazón, delante de Dios, un santo. No me considero, en el sentido que entendemos, de un santurrano, me siento un pecador, pero que me enseñaron, a creer en Dios, en el Dios de la Biblia. Y la Biblia me ha enseñado, de hombres de Dios, que creían en Él, y a veces cometieron errores, pero seguían creyendo en Dios, y se levantaban. Cuando la Biblia dice, que el justo, caerá siete veces, y se levantará. Yo le he dicho a mi esposa, le digo, mira, yo me siento un hombre imperfecto, con faltas, yo tengo que ofrecer mi corderito, todos los días también, como los sacerdotes lo hacían, por mis propios pecados, tengo que hacer mis confesiones también. Pero hay algo, que sí le agradezco a mi Dios, gracias a mis padres, que me enseñaron este camino, la palabra de Dios, que yo aprendí a creer en Él. Y quiero ir aumentando esa fe en Él, porque la fe tiene que ir aumentando, tiene que ir aumentando, a veces limitamos. El padre de la fe, Abraham, Dios le habló, le dijo, sal de tu tierra, y él obedeció. Y en varias ocasiones, le hizo caso a la voz de Dios, y le obedeció, pero en una ocasión, su fe flaqueó, y en lugar de hacer caso, a lo que Dios había dicho, tuvo un hijo, o una persona que no correspondía, y él se complicó las cosas. Y yo deseo mantenerme en fe en el Señor. Pero esta noche, yo te quiero compartir, hermano, esta historia para animarte a tenerte en Dios. En pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es ministerio, que el que se acerca a Dios, crea que Él existe, y es galardonador de los que le buscan. Dios no hace excepción de personas, sino se agrada a aquellos que le temen, que creen en Él. Y en esta noche, quiero agradecerle a ese Dios de mi niñez, que se dignó, hermanos, concedernos ese deseo de mi corazón de niño. Me lo gané, todo el mundo me miró ahí medio raro, ¿verdad? Por supuesto, sorprendido, alegres algunos, mi compañero también. Y claro, no tuve que pagarle ni un centavo al compadre. Lo gané gratis, hermano. No crean, hermanos, que vale la pena pedirle a Dios. No sé si ustedes han observado que en las iglesias, cuando se pide recoger las ofrendas, una ofrenda, uno de los billetes que más, alguien nos decía en la semana, que más se usa, ¿cuál es? El del dólar. El dólar, ¿no? Si el dólar pudiera hablar, ¿no? Y generalmente cuando se pide una ofrenda, uno da de lo que le sobra, a veces el billete más arrugado, más chiquito. O sea, hay una inclinación en nosotros, los seres humanos, cuando se trata de dar una ofrenda, no es dar lo más grande, o lo más costoso, o lo mejor. Si se pide que hay que mandar algo para Haití, porque hubo un terremoto en Haití o en Chile, uno corre al garage a buscar ahí de las cosas viejas que ya no sirven, que no usamos, para darlas y sentirnos, aunque sea un poquito medio filántropos, medio caricativos. Hay una inclinación, nosotros los seres humanos, generalmente, con excepciones, por supuesto, a dar de lo que nos sobra, de lo que no nos cuesta mucho, para propósitos de ayuda. Pero en esta noche, quisiéramos nosotros estudiar, hermanos, el carácter de Dios, respecto a su forma de ser, en cuanto a dar. Yo estoy estudiando todavía en la Biblia, en momentos de meditación, tratando de conocer a mi Dios, que es vuestro Dios, a mi Padre, que es vuestro Padre, en la forma de ser de Dios. Y en la Biblia estoy encontrando cosas muy interesantes de cómo es Dios. Muy diferente, hermanos, como nos hablan. Encuentro un Dios que no hace excepción de personas. Encuentro un Dios que no le importa tu pasado, más que para perdonártelo, si tú vas a Él y le pides que Él te perdone tu pasado. Un Dios que es paciente, que es lento para la ira y grande veninidad. Un Dios que en la Biblia se menciona, que Él se preocupa especialmente por tres categorías de personas, personas que en aquellos días, a diferencia de hoy, eran personas muy descuidadas. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y cuando tú lees en la Biblia lo que Dios habla, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros, nos vamos a dar cuenta, hermanos, la clase de Dios que es Jehová, el Dios de la Biblia. El concepto también y la preocupación de Dios por el pobre. Hay un pasaje que dice en Proverbios, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que he hecho le será devuelto. Nadie en que le dé a un pobre quedará desapercibida esa acción a los ojos de un Dios que contempla a los habitantes sobre la faz de la tierra en todo lo que hacemos. Ese es Dios. Y lo estoy estudiando a Dios, a Dios como Padre, también me gusta esa forma de ser de Dios como Padre. No es un Dios impositivo, le gusta razonar, le gusta dialogar con sus hijos, venir luego y estemos a cuenta. Cede. Pero en esta noche quisiéramos estudiar a Dios como dador, como un Dios que está dispuesto a dar. Porque la esencia de Dios es amor y el amor no se puede manifestar solamente con palabras. El amor, uno de los principios del amor que lo forman es dar. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Una madre que ama a sus hijos ¿qué es lo que da? Da servicio, da cuidado, da protección, da abnegación. Ese es el verdadero amor. Pero lamentablemente estamos viviendo una época donde el verdadero amor está totalmente equivocado y por eso es que la mayoría de la gente que van al matrimonio van fracasando, hermanos. Porque ellos cuando fueron al matrimonio la base de lo que ellos llamaban amor no era amor. Era la pasión, era el impulso sexual que es muy diferente, no tiene que ver nada con el amor verdadero. Tiene su lugar el impulso sexual. Pero la mayoría de los jóvenes hoy en día forman sus hogares impulsados por la pasión sexual porque Hollywood con las películas, la televisión, con las novelas y la música de los cantantes les venden el concepto engañoso y ayer hablamos del diablo como engaña el concepto equivocado, mentiroso, engañador de que el sexo es amor y no es así. Por eso cuando yo a veces me encuentro en algunas parejas y me toca dar algunos temas de vida familiar, de matrimonio y algunas parejas a mí me dicen pastor yo me quiero divorciar de mi esposo porque yo ya no lo amo. Y algunos piensan que porque ya no aman justifican desbaratar su hogar. Pero a veces conversando descubrimos que realmente ellos nunca se amaron. Creyeron que se amaban porque había atracción sexual. Yo le digo pues sabe que usted ahora que está en esta iglesia que lee la Biblia y que ora usted puede ahora llegar a amar a su esposo y su esposa a usted en la forma correcta que nos plantea la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios es amor y la Biblia en 1 Corintios 13 nos define lo que es verdadero amor y el verdadero amor viene de Dios y Dios está dispuesto a dárselo a una persona que lo busca. El ser humano por sí mismo no puede generar verdadero amor ni tampoco verdadero perdón. El amar y el perdonar son atributos divinos. Él está dispuesto a dárnoslo a nosotros por supuesto si nosotros le pedimos. Así que una persona que no ama ya a su esposo si va a la fuente de amor que es Dios puede llegar a amarlo. Y como me gustó en el mes de octubre que yo andaba por allá por Australia conocer el testimonio de una pareja que ahora ellos dos se dedican a dar charlas y conferencias a parejas para ayudarla en su matrimonio. Tuve la oportunidad el último sábado de comer en sus casas y ellos me compartieron su testimonio y me dijeron pastor nosotros estuvimos a punto de abaratar nuestro hogar y nos peleábamos cometimos muchos errores durante nuestro noviazgo y nuestro matrimonio y ya estaba que se abarataba. El esposo reconoció muchos errores de él infidelidad etc. Pero entregamos nuestra vida a Jesús conocieron este bendito mensaje cristiano de fe adventista se bautizaron y ellos yo lo menciono aquí porque ellos han dado su testimonio públicamente y mi querido hermanos como me dio alegría cuando yo pude notar en las miradas de ellos en el tacto en su forma de ser durante esa semana que estuve allí que hay un genuino y verdadero amor de ellos ellos me dijeron pastor nosotros ahora realmente nos amamos así que Dios es la fuente de verdadero amor hermano y hermana no hay excusa para no amar al esposo a la esposa se puede tú solo no puedes tienes odio tienes rencor llévale a Dios eso porque si tú estás planeando ir al cielo y tu esposo y tus hijos están planeando ir al cielo como podemos estar como perros y gatos en el mismo techo y no nos podemos entender si aquí en la tierra no hemos aprendido a llevarnos no vamos a aprender a llevarnos en el cielo tampoco y en el cielo Dios no va a llevar gente que no esté dispuesta a unirse a tolerarse yo no puedo pero si yo voy a Dios Él me va a ayudar Él me va a capacitar acaso la Biblia no dice que hay que orar y hay que amar a nuestros enemigos entonces hay que amar a un enemigo yo no puedo pero Dios si puede y Él está dispuesto a ponerme amor por un enemigo ese enemigo puede ser el esposo el esposo y además yo tengo que pedirle el perdón es un elemento clave también para tener una buena relación en la familia en el hogar en la iglesia y el amor dice Proverbios que va a cubrir un montón de faltas pero mientras yo me la lleve recordando los errores de mi esposo o de mi esposa de hace 20 años 30 años y lo estoy recuerdo y recuerdo en primer lugar estoy mostrando que yo no he experimentado el perdón de Dios hermano porque la persona que no perdona a los demás Dios no le va a perdonar sus pecados así estamos claros en eso no y perdona y perdona y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudas si yo no perdono a los que a mí me deben Dios no me va a perdonar hay varios pasajes de la Biblia pero no es el tema ese el tema de perdón es otra cosa pero de pasada yo lo menciono porque creo que es muy importante y nosotros tenemos un Dios dispuesto a perdonarnos del pasado así que yo estoy estudiando este maravilloso Dios yo te animo hermano hermana que se ha visitado estudiar a Dios a lo largo de las páginas de la Biblia no dejándonos ya por lo que otros nos han hablado por religiones que equivocadamente interpretan de una forma muy falsa muy equivocada no lo que la Biblia me dice la palabra del Señor y es maravilloso encontrar aquí y en esta noche hermanos quisiéramos presentarle a un Dios que nos ha dado a nosotros tantas cosas hermanos y merece ser honrado y glorificado vamos a estudiarlo especialmente en esta noche el título se llama cuando Dios colocó todo en el plato de las ofrendas se estaba recogiendo una ofrenda simbólicamente hablando y le llegó el turno a Dios para dar y Dios decidió darlo todo que es lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos en Juan capítulo 3 versículo 16 un texto muy conocido vamos a deternarnos ahí tantito Evangelio de San Juan capítulo 3 el versículo 16 nos dice algo acerca de cómo es Dios en relación con dar y dice Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna en primer lugar hermanos el Padre nos entregó a los seres humanos a su hijo Jesucristo debido al pecado hermanos en que nosotros desde que nacimos hemos vivido nuestra mente no alcanza a captar la profundidad la belleza extraordinaria de este pasaje esa es la verdad muy limitadamente lo alcanzamos a entender de tal manera amó Dios al mundo con tal magnitud que dio a su hijo unigénito eso para entenderlo hermanos medianamente sería como si nosotros llegáramos a amar a una persona a un delincuente que no lo merece y nuestro amor por ese delincuente fuera de tal magnitud que estuviéramos dispuestos a entregar el hijo que más amamos que muera en lugar del delincuente o nosotros mismos entregar nuestra vida una profundidad que tiene ese pensamiento que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida pero en otro pasaje nos plantea aquí este acontecimiento que aquí se menciona de tal manera amó Dios que dio el amor hermanos expresa dando ya lo dijimos al principio amó Dios quiere decir que si nosotros como cristianos y miembros de una iglesia pretendemos afirmar que amamos a Dios la pregunta es si el amor se expresa dando y Dios mismo como nos amó nos dio a su hijo en primer lugar muchas otras cosas más que luego vamos a mencionar que es lo que yo estoy haciendo por ese Dios que es lo que yo estoy dándole a ese Dios pero ahora vamos a romanos por favor en romanos capítulo 5 romanos capítulo 5 versículos del 6 al 8 dice la palabra de Dios lo siguiente porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos porque murió Jesús el hijo de Dios que nos lo dio por la gente buena por los impíos y ahora miren lo que dice el versículo 7 ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno o sea hay posibilidad de que alguno de nosotros estemos dispuestos a morir por una persona que es buena mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que muriera por gente buena no por pecadores entonces aquí la Biblia me está planteando a un Dios que está dispuesto hermanos a amar a personas que no merecemos ser amados y aquí viene un paréntesis para los que somos personas casadas tenemos esposas especialmente pero si alguno está planeando casarse le va a servir bien hay un libro que yo le recomiendo mucho quizás algunos aquí ya lo conocen se llama los cinco lenguajes del amor del doctor consejero Chatman es el apellido de él y allá en los últimos capítulos creo que es el capítulo 12 allá casi al final hay un capítulo que más o menos el título de la idea del título es amando a los que no merecen ser amados y la base de ese capítulo es de una mujer que estaba a punto de divorciarse de su esposo porque ya no lo amaba y ella fue ella era una cristiana el doctor Chatman es un cristiano también consejero cristiano psicólogo profesional pero cristiano cree en la Biblia y ella lo fue a ver para pedirle su consejo de la situación que ella tenía y le planteó su problema con su esposo dice yo ya no lo amo el doctor Chatman y yo estoy planeando divorciarme con él pero no había razones simplemente decía no lo amaba tenía quejas etcétera y el doctor Chatman le dijo bueno usted me ha pedido ayuda yo le voy a pedir que me dé seis meses aguántese seis meses y va a hacer lo que yo le voy a decir que usted haga usted cree en la Biblia y le empezó a leer los pasajes de la Biblia donde habla de que uno debe de orar por sus enemigos vencer con el bien y el mal si tu enemigo tiene hambre dale a comer tiene sed usted va a tratar durante estos seis meses usted va a tratar bien a su esposo olvídese de él si él responde si no responde eso no se preocupe por eso usted va a hacer lo que la Biblia dice o que usted es creyente en la Biblia para cortar la historia porque no es el tema hermanos ustedes leanlo ahí y ahí lo van a leer en detalle y en la forma como él lo narra esta mujer empezó a seguir los consejos de este consejero matrimonial y más o menos a los seis meses ella estaba enamorada de su esposo de su esposo Dios le dio la victoria y ese hogar no se desbarató nosotros a veces intentamos por nosotros mismos resolver nuestros problemas cuando Dios quiere hacerlo y hermanos este es el maravilloso Dios que nos presenta la vida dispuesto a amarnos a personas que no merecemos ser amados yo he conocido casos de jóvenes de señoritas que se portan mal algunos se vuelven delincuentes y por razones del ministerio nuestro tenemos oportunidad de dialogar con ellos y en la gran mayoría de los jóvenes que uno observa una conducta antisocial delincuente son personas que no se han sentido amados les hace falta sentirse que hay alguien para quien son importantes hay alguien que está interesado en ellos hermanos es que cuando una persona se siente amada genera motivaciones de buena conducta que cuando no se siente amada y Dios que es la fuente de amor sabe que lo único que puede llevar a una persona que es mala a ser buena a cambiar de las tinieblas a la luz es sentirse amada pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y hermanos es cuando uno llega a descubrir el grande amor de Dios que uno no merecía que uno comienza a entender este maravilloso Dios de la Biblia entonces la Biblia nos presenta a un Dios dispuesto a amarnos aunque nosotros no lo merecemos y nos dio a su hijo a Jesucristo nos lo entregó porque quiero decirte hermano y hermana querida visitan esta noche que Jesucristo nos pertenece a la raza humana nos lo entregó como un regalo hermano uno de los títulos entre otros que usó el Señor Jesucristo Jesús era el Mesías Emanuel Cristo Jesús que significa salvador la puerta el buen pastor hay una serie de títulos que podemos leer en los evangelios pero saben cuál es el título con el que Jesús más se identificó si leemos los cuatro evangelios donde aparece Jesús hablando de sí mismo es el título que él empleaba que se refería a hijo del hombre cuando el hijo del hombre venga aquí el hijo del hombre va hijo del hombre hijo del hombre hijo del hombre porque esa expresión hijo del hombre está indicando que él era un hijo que le pertenece a la raza humana y Dios nos lo entregó a nosotros hermanos no solamente por un periodo de tiempo y ya de ahí él habría de tomar su naturaleza divina aquí viene lo maravilloso de nuestro Padre Celestial hermanos nos entregó a su hijo y él tomó la naturaleza humana para identificarse como nosotros pero por el resto de la eternidad hermanos gloria al Señor es el hijo del hombre llevará esa naturaleza humana el resto de la eternidad hermanos pero hay algo más que quisiéramos compartir en esta noche y hay un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz hermanos aquí la palabra de Dios me presenta a mí una verdad maravillosa y era que Jesús el Hijo de Dios siendo Dios se hizo hombre para que nosotros siendo humanos pecadores pudiéramos participar de su divinidad hermanos gloria al Señor por este regalo también en segunda de Corintios capítulo 8 el versículo 9 segunda a Corintios capítulo 8 el versículo 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis que cosa enriquecido hermanos Jesús era rico definitivamente pero Él vino a hacerse pobre para que nosotros que éramos pobres pudiéramos hacernos ricos y saben hermanos que si en esta tierra en la que estamos viviendo ahorita nosotros no llegáramos a tener ninguna posesión muy pronto Dios nos va a entregar a la tierra al planeta tierra por heredad si somos fieles en Cristo Jesús olvídese de una casita aquí en Los Ángeles o por allá en la Florida o en Guatemala o en México si por alguna razón no pudiéramos tenerla si logramos hacernos de una sin que eso nos cueste la vida eterna y descuidemos la salud y la familia la gloria a Dios pero si no pudiéramos la palabra de Dios nos dice que Dios nos va a ofrecer la tierra por heredad una tierra transformada glorificada un cielo nuevo una tierra nueva le va a ser entregada a los santos del Altísimo y aquí la palabra de Dios dice que Jesús siendo rico se hizo pobre para que nosotros hermanos fuésemos enriquecidos todo eso ha hecho nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo entonces aquí surge la pregunta hermanos si Dios ha hecho todo esto por nosotros independientemente de mencionar otras cosas más de pasada como fue este planeta tan maravilloso este cuerpo que Dios nos ha dado entre más yo me pongo a estudiar los detalles de la naturaleza los documentales de los animales observo la naturaleza viajando por aquí por allá o en libros o en el internet entre más analizo mi cuerpo humano como Dios lo hizo hermanos cada vez de mi corazón sale solamente honra y gloria a mi Dios tan maravilloso que Él es y encima de todo eso todavía nos ofrece a nosotros la promesa de la resurrección porque el Señor Jesús dijo yo soy la resurrección de la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y si en esta tierra mis hermanos en esta tierra palible y pecadora nosotros podemos observar mis hermanos que después de un invierno frío donde mueren muchas plantas cuando entra la primavera comenzamos a ver que vuelven a surgir las flores las plantas las hojas de ramas secas comienza a ponerse verde o sea la vida si aquí en esta tierra podemos contemplar señales de resurrección hermanos el Dios que crió los cielos de la tierra tiene poder para volvernos a nosotros a criar de nuevo en la mañana de la resurrección y todo eso nos ofrece nuestro Padre Celestial nos prodiga de bendiciones entonces Dios que esperaría de nosotros hermanos si el ha estado dispuesto a entregarnos todo lo que sea necesario el se ha entregado en su hijo nos dio todo mis hermanos nos ha dado todas las bendiciones vamos a leer algunos pasajes que muestran ahora lo que debiera ser nuestra respuesta en Romanos capítulo 12 hermanos el versículo 1 dice Romanos 12 1 lo siguiente así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional este pasaje seguramente que está inspirado hermanos en una de las ofrendas más importantes y simbólicas de la economía judía ustedes recuerdan que los judíos tenían la práctica de entregar el diezmo o la décima parte de sus bienes materiales pero también tenían la práctica de entregar una variedad de ofrendas que abarcaban muchas cosas habían ofrendas para los pobres habían ofrendas de las primicias y había una serie de ofrendas que expresaban gratitud a Dios habían diferentes causas por las cuales dan ofrendas la diferencia entre los diezmos y las ofrendas es que los diezmos era un porcentaje que ya Dios había asignado mientras que las ofrendas era generalmente algo voluntario que uno le daba a Dios y entonces había una variedad de ofrendas algunas asignadas que tenían un objetivo pero de manera especial la ofrenda del holocausto consistía en un animal que se traía debía ser perfecto sin mancha y entonces se consumía en el fuego totalmente esa ofrenda del holocausto era un símbolo de la entrega total de nuestro Señor Jesucristo pero también la ofrenda del holocausto tenía un símbolo con el adorador implicaba no solamente lo que Dios en la persona de Jesús nos estaba entregando un sacrificio total la entrega de Jesús de parte del Padre fue un sacrificio total de parte de Dios pero también implicaba lo que Dios pedía del adorador Dios pide de nosotros una entrega total sin reserva a Dios y hermanos el secreto para nosotros vivir una vida feliz en esta tierra nosotros vamos a ser feliz y más feliz y más feliz en la medida en que nosotros nos vayamos entregando cada vez más y más a Dios ¿por qué somos infelices? generalmente somos infelices porque a veces estamos divididos hermanos un 25% para el mundo y 75% para Dios o 50% y 50% y cuando estamos divididos no podemos ser felices hermanos no podemos ser felices es que en la estructura psicológica con la que Dios nos cría a nosotros el ser humano de manera especial hay dos cosas hermanos que Dios no nos crió con esa capacidad y poder ser felices una primera es que el hombre para ser feliz en su vida aquí terrena y familiar tiene que ser monógamo no polígamo el hombre no fue creado para ser polígamo y la gente que se atreve a ser polígamo va a tener problemas lean los ejemplos de la Biblia de los hombres que fueron polígamos una serie de problemas terribles que habían y ahí se mencionan en la Biblia porque el hombre fue creado para amar a una sola esposa y a un solo esposo y si observamos lo que está pasando en nuestro mundo mis hermanos como una especie de poligamia a veces camuflada con que me divorcio y me busco otra mujer y tengo hijo y otra mujer me vuelvo a divorciar pero una especie de poligamia camuflada eso ha traído hermanos desgracia a la familia ese no es el plan de Dios el plan de Dios es una sola esposa como las palomitas hasta que se muera entonces la segunda cosa que Dios al hombre ha colocado en él es que el hombre tiene que tener una entrega totalmente para su Dios para poder realmente ser feliz no podemos estar a la mitad tiene que ser una entrega total una entrega total es un principio mis hermanos y aquí la palabra de Dios nos habla del holocausto así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable Dios que es vuestro culto racional en pocas palabras yo voy a hacer un sacrificio vivo que significa hacer un sacrificio que entiende usted por un sacrificio vivo el holocausto se entregaba y se quemaba este pasaje yo como lo entiendo hermanos sacrificio vivo está indicando que yo en vida viva una vida de abnegación de sacrificio de entrega total para mi Dios y para el bien de los demás hermanos y si nosotros observamos las personas que nosotros más admiramos y que ganan respeto sobre nosotros e influencia son personas que nosotros observamos que son pacientes que son humildes que son serviciales que están dispuestos a dar a los demás nosotros no vamos a sentir admiración ni ganas de obedecer a un dictador que nomás quiere que se le sirva a él no pero en cambio una persona que vemos que esa persona vivió para el servicio de los demás nos llama la atención va a ganar nuestro respeto porque ustedes creen que este último papa que en la iglesia católica se eligió está causando tanto alboroto ustedes lo han leído en las noticias porque es el nuevo papa no porque él aparentemente en su forma de ser es un hombre sencillo simple tomó sus votos de jesuita de pobreza y de humildad y los que lo conocen es así pocinándose su comida agarrando la bicicleta yéndose por tren allá en Buenos Aires dentro de su ambiente religioso donde se desenvolvió se ha ido creando esa fama y ahora llega de papa no quería ni siquiera dormirse en el mismo lugar cuando recién lo nombraron papa fue al hotel donde estaba hospedado cuando llegó ahí al conclave era cardenal solamente y ya elegido papa él regresó a su hotel y ahí hizo las cuentas ahí se ve en la foto donde está pagando su dinero de su hotel de su cuarto en lugar de mandar a alguien que vaya y le pague no, no él mismo fue a pagar y haciendo cosas que normalmente otros dirigentes no hacían se está ganando el respeto porque en el fondo el ser humano admira a quien es humilde a quien sirva y Jesús lo dijo el que quiera ser el mayor será el servidor y Dios entonces nos invita a hacer un sacrificio vivo un holocausto hermanos renunciar a nuestro yo porque la madre Teresa de Calcuta se crió la fama que se crió porque ella renunció a su yo para irse a la India a cuidar leprosos a hacer un trabajo que no es muy agradable hermano sin ser sus familiares y se ganó el respeto y otras personas más no hay muchos pero Dios nos invita a los que somos cristianos a reflejar el carácter de Dios en primer lugar que dispuesto a sacrificar a su hijo estuvo y el carácter de Cristo que estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo y hermanos nuestra religión cristiana va a tener fuerza va a tener poder en la medida que nosotros vivamos estos principios que Dios mismo ha vivido sacrificarse por los demás estar dispuesto y Dios no nos pide a nosotros algo que él no haya hecho antes hermanos Dios mismo ha vivido ese deseo de sacrificarse por nosotros entregando a su hijo en holocausto para nosotros y él ahora espera que nosotros dice hermanos os ruego por la misericordia de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable Dios que es vuestro culto nacional yo recuerdo una vez que una joven que estaba pasando por una etapa muy difícil hablaba de posibilidades de suicidarse y yo le escuché atentamente su inquietud y yo le dije ¿por qué no haces algo mejor que suicidarse? y me miró así me lloraron en su momento de angustia ya que te quieres suicidar y quitarte la vida ¿por qué no mejor gastas tu vida en el bien de personas que necesitan alguien que haga algo bueno por ellas? y me miró medio extraño y le expliqué lo que significaba eso y le dije si tú estás pensando en matar todo algo bueno ¿por qué no gastas tu vida haciendo esto y esto y esto por otras personas? y captó los mensajes que había hermanos Dios dio todo en su Hijo y su Hijo dio todo y la esencia del cristianismo es entregar todo por los demás en Mateo capítulo 22 miren lo que dice la Biblia la esencia de la ley y los profetas hermanos no son más que dos cosas bien simple hermanos si queremos resumir toda la Biblia en dos cosas si queremos mostrar lo que es el carácter de Dios en dos cosas ahí está en Mateo hermanos capítulo 22 versos 37 y 38 Mateo 22 37 y 38 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas hermanos la esencia de la razón de la existencia del ser humano es vivir para Dios vivir para el prójimo hermano en la medida que vayamos aprendiendo este concepto y a practicarlo vamos a ser más felices aquí en la tierra es el egoísmo lo que nos lleva hermanos a crear problemas en Lucas capítulo 14 por favor en el evangelio de Lucas capítulo 14 Lucas capítulo 14 en los versículos 25 al 27 la palabra de Dios nos dice lo siguiente grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo hermanos cristianismo significa abnegación entrega total de lo que tengamos que entregar al Señor cualquier cosa que sea un obstáculo mis hermanos para seguir a Cristo tenemos que hacerlo tenemos que entregárselo a él aquí es clara la palabra de Dios si alguno viene a mí y no aborrece a su padre madre la expresión aborrecer es simbólica está indicando si tu familia es un obstáculo para seguirme a Cristo tienes que sacrificarla tu vida tienes que entregarla si es necesario hay mucha gente que estamos viviendo hermanos un cristianismo moderno y posmoderno sin sacrificio ni siquiera a veces nos queremos sacrificar hasta para venir a la iglesia hermano una hora a la semana nos cuesta trabajo si supiéramos en este momento hermano en los países que hay cristianos lo que están arriesgando por tener una Biblia por decir que son cristianos que los golpean en los países musulmanes mis hermanos y recuerden ustedes la era del comunismo si usted se ha conectado con algunos cubanos no muy lejos de aquí hermano ellos nos pueden platicar lo que sufrieron en la época del comunismo y en otras partes del mundo hermano nos daría vergüenza hermanos cuando con libertad y con cargo en esta nación en donde hay tanta libertad de reunión y de culto donde usted puede salir a la calle y andar regalando Biblia literatura nadie le dice nada en las radios se puede predicar de Cristo sin ningún problema hay países árabes donde está prohibido que usted hable de Cristo no se puede y hay gente que la están persiguiendo las han matado les queman sus templos nos debería dar vergüenza hermanos que a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos en cosas mínimas hermanos por el Señor y el cristianismo verdadero implica sacrificio ni siquiera asistir al culto no queremos hablar de Jesús testificarle a otros cuando el cristianismo es hablarle a otros de Jesús si de verdad Jesús está orando en mi corazón yo lo que no voy a querer es hablar de él a otros para que experimenten el perdón de sus pecados la salvación la esperanza en Cristo Jesús ¿cuál va a ser el resultado hermanos de darle a Dios nuestras ofrendas en diferentes ofrendas de tiempo ofrendas de dones materiales hermanos la vida la Biblia está cargada de ejemplos del resultado que vamos a tener nosotros cuando nos decidamos también estar dispuestos a ofrendarle tiempo a Dios talento bienes materiales al Señor ¿si? por ejemplo vamos a mencionar algunos que están en la Biblia ¿se acuerdan que Dios Abraham le pidió a su hijo? Dios le pidió a su hijo ¿y qué hizo Abraham hermano? Dios le dio le digo Abraham le dio a su Dios su hijo ¿y cuál fue el resultado de que Abraham le diera a Dios su hijo cuando Dios se lo pidió? hermanos hasta el día de hoy en diferentes partes del mundo no se pueden contar los descendientes de Abraham que son los judíos hermanos no se pueden contar no se sabe ni el número de judíos dice no ese es mexicano si puede ser un judío mexicano aquel es alemán si puede ser un judío alemán no que Abraham saludó que ese es mexicano pero ese es descendiente de judíos polacos chico-loaco ah que que fulano pero ese es judío argentino están regados mis hermanos y uno va a la Biblia y Dios hizo un pacto con Abraham hermanos que hasta el día de hoy cuando uno mira eso y lea la Biblia dice este es el Dios de la Biblia un Dios de palabra Abraham le entregó su único hijo y Dios dijo miren vamos a leerlo en la Biblia hermano a mí me fascina este pasaje vamos a leerlo que sucedió cuando Abraham le dio a su hijo vamos por favor ahí en Génesis capítulo 22 hermano porque esta noche queremos salir de aquí hermanos dándonos cuenta de lo que ocurre cuando una persona decide darle a Dios hermano lo que le pida lo que le pide hermano que te está pidiendo Dios a ti ahora en día dáselo Dios te está pidiendo que le entregues algún vicio dáselo y verás lo que Él te va a dar a cambio de lo que tú le estés dando y a veces lo que le vamos a entregar a Dios a veces son nuestros vicios nuestras debilidades nuestros defectos cosas que no nos van a hacer bien por favor ahí en Génesis capítulo 22 dice la palabra de Dios en el versículo 1 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y Él respondió a mí aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y en todo el resto del relato dice la Biblia que lo hizo ahora vamos a leer por favor de los versículos 15 al 18 miren lo que dice aquí 15 al 18 y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena que está a la orilla del mar no se puede contar mis hermanos cuenta la arena no se puede las estrellas tampoco tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos en tu simiente serán bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y hermanos es maravilloso cuando yo medito en estas cosas y yo veo que Jehová Dios probó a Abraham le pide su hijo y él decide dárselo y cuando ya está a punto de matarlo viene el ángel que lo detiene y dice no yo tú más quería probar si tú estabas dispuesto y en un sentido simbólico Abraham le dio a Dios hasta ese hijo lo único que él tenía que lo quería que lo amaba y a cambio Dios le dio millones y millones de hijos a Abraham hasta el día de hoy pero ahí no queda todo hermanos la cosa más maravillosa hermanos es que de Abraham no de ningún otro ser humano sino de la simiente de Abraham según la carne descendió descendió el Mesías el salvador del mundo hermanos eso es lo que es tremendo privilegio hermanos uno se siente importante si uno dijera bueno yo soy el papá de Obama el presidente de Estados Unidos me sentiría muy importante o si yo yo descendiera de alguien importante también me sentiría feliz hermanos que de Abraham descendiera el Mesías Dios le dio ese grande regalo no solamente millones y millones sino que de entre esos descendientes habría de venir el Hijo de Dios en su naturaleza humana por el haber decidido que cosa darle a Dios hay otro ejemplo más también que me llama a mi la atención lo estudiamos nosotros hermanos en la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 Primera de Reyes capítulo 17 por favor es la vida de Zarepta no vamos a entrar en detalle porque creo que esta semana lo estudiamos pero vamos a ver algunas cositas que en el repaso nos pueden ayudar vamos a leer Primera de Reyes 17 del 11 al 15 es el profeta que le pide que le dé a él de comer yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y mencionamos nosotros que este profeta está representando a Dios porque Dios le dijo al profeta que le pidiera a ella que le diera y ella ahora tiene que dar pero es una mujer que es viuda es una mujer que está en un lugar donde hay hambruna donde hay sequedad escasea el alimento solamente le queda un poco de harina y de aceite y entonces dice el versículo 12 y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de arena tengo una tinaja y un poco de aceite de vasija en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir pero aquí está el profeta que el profeta simbólicamente está representando a Dios pidiéndole a la viuda que le dé de comer y que ahí se le va a ir lo que ella tiene como Abraham Dios también lo probó pidiéndole lo único que tenía era a su hijo y ya vimos lo que lo que provocó esa decisión de responder Abraham al pedido de Dios le dio y le fue mejor ahora aquí a la viuda se le está pidiendo también está siendo probada versículo 13 dice y Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así gloria a Dios palabra de Jehová la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra porque había y no había comida por lo mismo si no hay agua no hay comida y a ti no te va a faltar entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías hermanos si Dios ha dicho algo si Dios promete algo Él empeña su palabra y si yo hago mi parte puedes estar seguro hermano y hermana apreciable visita que Dios no va a fallar en la parte y probadme en esto dice Jehová si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde ya de eso vamos a hablar mañana también querido hermano y hermana Dios nos ha dado el ejemplo de lo que es dar todo y el resultado va a ser positivo y Él nos invita ahora a que nosotros estemos dispuestos a darle a Dios a darle de nuestros talentos hermanos a darle de nuestro tiempo a darle de lo poco o mucho de los bienes materiales que tenemos a darle nuestra vida completamente a Él al fin de cuentas nos vamos a morir hermanos un día sin nada venimos y sin nada nos iremos entonces por qué no utilizar nuestra vida como dice la Biblia si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa hazlo para la honra y gloria del Señor hermano cuánto hemos perdido hermanos todos estos años en que hemos estado viviendo de una forma egoísta pensando solamente en mi yo que la mejor forma de nosotros ser infelices es hacer del yo nuestro centro cuánto hemos pedido por no vivir una vida de servicio pensando en los demás cuántas bendiciones nosotros hemos desterrado para nosotros y los nuestros cuando la Biblia dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho le será devuelto cuántos bien que hubiéramos hecho a otras personas hubiera redituado y Jehová Dios nos hubiera dado más esta mujer aun cuando era pobre fue probada y ella Dios no le falló su palabra hermanos Dios no le falló su palabra entonces también hermanos tenemos proverbios 19 17 que lo hemos estado mencionando pero vaya la pena que ustedes lo tengan si quieren sepárenlo hagan lo suyo a mi me gusta este pasaje hermanos proverbios 19 y vivámonos practiquemoslo proverbios capítulo 19 el versículo 17 a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se volverá a pagar piensa en la viuda piensa en el huerto no miren hermanos hoy en día hay jóvenes hay señoritas una de las maneras como nosotros podemos invertir recursos es ayudando en diferentes formas voy a hacer prácticos con dos o tres cositas nada más para que vean cuánto perdemos nosotros en Cuba me han dicho como dos o tres personas que saben cubanos en Cuba con 50 dólares mensuales uno podría estar pagando a un pastor o un joven estudiante de teología graduado para que se dedique de tiempo completo con tiempo completo son por lo menos ocho horas todos los días mínimo cinco días a la semana a predicar el evangelio 50 dólares al mes por la economía de ahí y cuando esa persona le dice pero tú estás seguro me dijo sí después yo todavía tenía un poquito de duda le pregunté a otro cubano así que también sabía otro colega pastor me dijo sí más o menos con 50 dólares al mes y entonces yo me quedé pensando yo no tengo cable de televisión pero sé de muchas personas que tienen cable de televisión cuánto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar los 50 dólares que cuesta el cable hermanos para mandar ese dinero para sostener un predicador en Cuba que esté ganando alma dando estudio bíblico y cada año bautizándose cierto número de personas salvándose hermano ay pastor es que me juegue mi cablecito pastor pero yo me pregunto qué sucedería en tu vida y en la mía si yo estuviera dispuesto a dar esa parte como la viuda como Abraham qué cosas podrían ocurrir en tu vida y en la mía no los hermanos pero creo que ocurrirían cosas extraordinarias hay lugares hermanos donde hay orfanatorios en Santo Domingo que yo conocí un orfanatorio de niños que por X o Y razón las madres no los quieren y van a parar ese orfanatorio y ahí andan buscando gente que quiera sostener a esos niños y criarlos y van creciendo y pues ofrecerles tomarlos como si fueran hijos de uno aunque sea la distancia y hacer de esos niños gente útil cuánto bien podríamos hacer hermanos nosotros con las cosas que Dios nos ha dado y cuántas bendiciones más no nos vendrían a Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho le será devuelto la viuda el pobre el extranjero mis hermanos no te olvides que extranjero fuiste ese elegito le dice Jehová a Israel es muy triste hermanos cuando aquí nosotros mismos como extranjeros que hemos venido aquí y viene otro extranjero que necesita a veces lo menospreciamos lo vilipendiamos lo humillamos no fágate tú como yo que me tuve que fajar que presta ni que nada que esto que lo otro y los humillamos no los ayudamos para que se realice Dios se pone triste y finalmente hermanos yo quisiera decir lo siguiente en el sistema de Israel había un sistema de varias ofrendas que mencionamos hace un rato el pueblo de Israel daba y hablando de estas cosas dice la sierva del señor en el libro patriarcas y profetas cuando los hombres de Israel cargados con las primicias del campo de los huertos y los viñedos se congregaban en el tabernáculo reconocían públicamente la bondad de Dios cuando los sacerdotes aceptaban el regalo el que lo ofrecía hablando como si estuviera en presencia de Jehová decía un arameo a punto de perecer fue mi padre y se describía la estada en Egipto las aflicciones y angustias de las cuales Dios había librado Israel con mano fuerte y con brazo extendido y con grande espanto y con señales y milagros añadía nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel ahora Jehová ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste o sea que traían sus ofrendas y con sus ofrendas ellos venían expresando gratitud al señor hermanos oh querido hermano y hermana nosotros no nos damos cuenta de cuantas cosas tenemos que agradecerle a Dios y no nos damos cuenta porque las damos por sentado hermanos las damos por sentado nosotros nos levantamos hermanos con los dos piecitos y las dos manos y mirando y oyendo todos los días lo mismo entonces como que ya lo damos por sentado que tengo que agradecerle a Dios pero cuando vemos una persona que pierde los pies o los brazos o cuando a veces nosotros nos pasa un accidente en donde caemos enfermos estamos al borde de perder algunas de esas bendiciones que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo ahora si comenzamos a valorar si en forma grande eso que tenemos que Dios nos ha dado nosotros debemos hermanos ser agradecidos con nuestro Dios por tantas cosas que nos da hermanos yo le agradezco a Dios esta noche hermanos por esta nación de Estados Unidos es una nación donde yo aquí vine 1982 con mi familia y es una nación donde yo puedo adorar alabar a mi Dios con libertad es una nación próspera donde aquí el que viene si es trabajador y es honesto y se pone listo él puede poner un negocio ahí está la historia del pollo loco que nació aquí en Los Ángeles el pollo loco por ahí oí algo de la historia y ahora es una cadena de restaurantes que él puso la cadena de restaurantes llegó aquí a Estados Unidos yo agradezco por esta nación hermanos pero nosotros tenemos tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios hermanos y Dios desea que nosotros le expresemos nuestra gratitud viviendo como un holocausto en sacrificio vivo y en Patracas y Profetas página 507 también hablando de la nación de Israel dice que las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad sea para los pobres representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entrada o sea un 25% de las entradas que recibían los judíos se iban en propósitos religiosos y en ofrenda de ayuda para los pobres parecería que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos pero muy al contrario la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad a condición de que le obedecieran a Dios les hizo esta promesa reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida del campo será estéril todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos hermanos Dios ha empeñado su palabra en bendecir a todo aquel que esté dispuesto a darle a lo que Dios le pertenece y hermanos nosotros debiéramos en una forma sistemática analizar como estamos nosotros con las ofrendas que le damos a Dios ofrendas de tiempo ofrendas de talentos es muy triste que a veces en la iglesia hace falta gente que ayude en algunos cargos hermanos y a veces el pobre pastor y los líderes de la comisión de nombramiento se están quebrando la cabeza buscando a ver quien está dispuesto a desempeñarse en un puesto y gente con talento no quiere hacerlo gente que ha recibido tantas bendiciones del señor yo llegué a una iglesia donde yo estoy ahora y el pastor vino a mi y me dijo pastor el miércoles pasado yo oré a Dios nosotros necesitamos un director de obra misionera y pensé en ti y él ni me conoce yo ni siquiera la membresía la tengo ahí y la de mi esposa la tenemos en Italia le dije déjame orar le dije porque yo aquí vine aquí aquí ando por aquí porque yo voy a entregar la casa donde yo estoy viviendo le dije yo tengo una trailer de tres recámaras dos baños en Texas y allá nada más pago 320 y allá estoy a 7 horas de México la gasolina más barata en fin todo está mejor que aquí y no hace tanto frío pero déjame orar nuestro plan le dije es irnos a vivir para allá y hermanos yo le oré a Dios con sinceridad el pedido de este siervo que me pedía lo tomé en serio le hablé a mi esposa y ella me dijo no hijo pues si el pastor te está diciendo eso puede venir de Dios y para cortar la historia hermanos ocurrieron unas cosas tan interesantes en donde Dios nos volteó todo esa trailer se vendió una trailer que no se podía ni vender por varias cosas apareció un comprador que entre ceja y ceja se le ocurrió que la quería esa trailer y me pagó lo que le pedí es más se lo puse hasta difícil se lo puse difícil porque yo tampoco tenía muchas ganas de dejar Texas pues se vendió se vendió esa trailer y Dios nos manejó con una manera en que regresamos entonces yo le dije yo creo que este pastor porque me dijo yo voy a orar yo creo que este pastor si que oró muy fuerte le dije a Dios porque se voltearon y yo regresé le dije pastor aquí estoy te voy a aceptar el puesto y yo he aceptado esa responsabilidad porque lo siento un compromiso con Dios estamos trabajando ahí para abrir una iglesia en Ailes con los que están dispuestos a apoyar el trabajo y ponernos en las manos de Dios para mí sería muy fácil llegar ahí cuando me toca estar por ahí y irme y sentarme y oír un sermón ahí hay gente muy buena gente de talento gente con maestría con doctorado pero si Dios nos dio una oportunidad yo solito me quedé pensando y yo dije si este pastor ni me conoce es más este pastor ni sabe que yo fui pastor de un colegio y yo sé los problemas de ser pastor de colegio que hay gente muy preparada pero a veces no tiene la disposición porque no tiene el tiempo por la razón que sea y él necesita ayuda hermano yo le agradezco a Dios pero yo tengo un compromiso con el Señor yo no le puedo decir a Dios que no yo te quiero invitar hermano y hermana en esta noche ofrecete como una ofrenda de olor agradable al Señor tus talentos tu tiempo tus recursos no te conformes con ver solamente el dolarito y que se da suelto no analiza en tu economía y entre más le das a Dios vamos a terminar con el último pasaje que se encuentra en Lucas 6 38 hermano nosotros debiéramos de comenzar a ser miembros de esta iglesia que dejemos de estar dando de a un dolarito hermano porque a lo mejor esa es la causa por la cual no nos va tan bien porque miren lo que dice Lucas capítulo 6 el versículo 38 hermanos versículo 38 dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando dará en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir si yo le estoy dando un dolarito cada vez que pasa el platillo por ahí pues Dios me seguirá dándome un dolarito hermano si yo le dije a ustedes que en las mañanas cuando estoy desayunando en la casa del hermano Casali me gusta poner ahí mi celular y pongo youtube y he escogido oír sermones del pastor Lullón y esta mañana escuché un sermón donde él menciona en una iglesia un pastor pidió una ofrenda donde él estaba predicando y entonces el pastor Lullón dice yo sentí el impulso de dar algo y entonces dice que él tenía un billete de 100 dólares y entonces él dijo bueno yo voy a dar los 100 dólares y no es que él tenga mucha plata dice pero se sintió impulsado pero él dice que él le hizo una oración a Dios le dijo mira señor yo voy a dar tus 100 dólares pero yo te quiero pedir algo que tú hagas que estos zapatos que yo tenga me duren a mí por lo menos un año porque él dice que él los gasta usted sabe que hay gente que en la forma de pisar gasta los zapatos y él dice yo cada año yo me gastaba un par de zapatos y yo le oré a Dios le dije señor yo voy a dar estos 100 dólares nomás te pido que tú hagas que me duren estos zapatos por lo menos un año y entonces lo que hizo es que salió del micrófono pastor y se puso enfrente y entonces se pudieron ver las cámaras se ven los zapatos y dice hermanos estos zapatos tienen 5 años ya yo le di 100 dólares a Dios y Dios me ha dado a mí 500 dólares como quien dice 5 años y aquí están los zapatos y hermanos es real es real lo que ocurre yo conocí la historia de una joven en la universidad del Atlantino en Coles que ya tenía como unos 4 mil dólares cuando llegó ahí ese sábado el lunes comenzaban las clases y ya tenía que registrarse el domingo y lo único que tenía eran 4 mil dólares pero con 4 mil dólares no le iba a alcanzar para estudiar un año escolar en el Atlantino en Coles en ese año entonces ella fue a pasar el sábado en la iglesia latina y había un pastor ahí que estaba echando una arenga ahí en el culto divino una ofrenda porque tenían que arreglar el edificio de la iglesia y había necesidad de juntar una buena cantidad de dinero porque el edificio necesitaba una reparación en grande y esta muchacha sintió el impulso hermanos de darle ofrenda a Dios los 4 mil dólares que ella tenía con los que se iba a registrar el domingo para estudiar dijo yo se lo voy a dar a Dios ella se sintió impulsada cuando escuchó al pastor hablando en la necesidad algo le dijo a ella que nos diera y respondió a ese impulso y los dio entonces ahora que iba a hacer el domingo cuando fuera a registrarse ya no tenía ni siquiera para dar el down pain de sus estudios no tenía dinero pero fue a registrarse y cuando llegó a registrar le dijeron cuánto es lo que usted va a dar de dinero ahora para registrar y dice no no tengo nada de dinero cómo que no tiene nada de dinero entonces la persona que la atendió la escuchó y dijo pues que así usted no puede estudiar y créanlo usted o no hermanos en ese día entró a la zarca de la universidad un dinero que una persona la donó y era el equivalente a un año escolar y le dijo aquí está esta donación ustedes busquen el estudiante que más necesite y esa donación mía es para yo no sé quién ustedes busquen la persona que más necesite y le tocó a esta joven pastor ser elegida ella le dio sus cuatro mil dólares no hubieran sido suficientes para ella completar un año escolar pero Dios respondió a la fe de ella hermanos y el donante que entregó el equivalente de un año escolar que tocó esta joven ¿cuánto hemos perdido por no darle a nuestros hijos vamos a seguir dando un dolarito de las ofrendas no hermanos estudiemos nuestro presupuesto financiero propongamos dar en forma sistemática un porcentaje hermanos los judíos daban el 25% de sus entradas hasta el día de hoy ustedes saben que la gente judía es gente económicamente bendecida del señor los descendientes de esos le oí al hermano Casale y con eso quiero terminar una historia que es real también la había oído antes hermano Riquelme todos nosotros por muchos años nos bañábamos con los jaboncitos palmolive y usamos la colgate palmolive pero si usted no lo sabe el fundador de esa compañía era un cristiano que acostumbraba a pagar el diezmo era fiel era dadivoso con Dios y sus ofrendas en la iglesia cristiana creo que era presbiteriana o anglicana y hermanos él comenzó su industria vendiendo jaboncitos Dios le dio la sabiduría en primer lugar la idea de inventarse un jabón y de irlo vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y él era fiel en sus diezmos y sus ofrendas al señor y mañana vamos a hablar que es lo que nosotros queremos bendición o maldición nuestra es la elección él decidió la bendición y decidió ser fiel con Dios hermanos y esa compañía hoy en día es una compañía internacional una serie de productos los descendientes de él son los que hasta hoy en día están alcanzando la bendición cuánta bendición nosotros no podemos dejar a nuestros descendientes por ser fiel como Dios Abraham decidió darle a Dios lo que tenía y Dios el día de hoy ha recompensado a sus descendientes también